Este 7 de diciembre, día en que los nicaragüenses celebramos la tradicional gritería, se dio el banderillazo con el cual la Policía Nacional inició el Plan María Huaco 2018, mediante el cual se estará brindando seguridad a las familias que visitarán los diferentes altares a cantarle a la Concepción de María. En seguridad, en estos recorridos que vamos a intentar realizar de nuevo, en la diferencia es purísima, así que siéntase segura. Este plan contempla el patrullaje por los centros de compras más visitados, así como entidades bancarias. El 100% de los agentes de este departamento estarán desplegados para evitar que la población sea víctima de los ladrones. Desde el departamento de Huaco, en Crónica TN8, Ariel Mena.